Hola que tal, bienvenidos a AdretecTV, solo para recordarles que el día de hoy en la noche, al menos para nuestro horario, se lanza MIUI 13, así es el día de hoy porque hoy en la madrugada, hoy en la noche más o menos ya estamos a 28 del lado de China donde se va a presentar este nuevo software, así que les recuerdo que si quieren estar atentos a esa información pueden ver algún vídeo desde mañana aquí en el canal hablando sobre este nuevo software o si quieren estar más o menos presentes a la hora en que se suba, subiré un vídeo rápido en la madrugada del día de hoy, por ahí de las 11, 12 de la noche, ya obviamente pasando a la 1 a 2 de la mañana estamos hablando del día 28, pero recuerden el 28 se lanza este software junto con el Xiaomi Watch S1 que ya también habíamos estado escuchando de esto y obviamente el Xiaomi 12, entonces todo eso va a pasar a partir de mañana, entonces muchos lanzamientos para el día de Xiaomi, así que atentos si quieren ver la lista de equipos que se va a actualizar, si quieren ver un resumen de las ventajas, de las mejoras y si quieren ver las especificaciones ya oficiales y detalladas de los nuevos equipos que vienen junto con ese nuevo reloj de Xiaomi, así que no se olviden para mañana ya está ese software lanzado en China con algunos equipos, esperamos si no tarden mucho en llegar a equipos globales. Es todo, te veo muy pronto con más información y más vídeos aquí en DERTEK TV.